Detente aquí. E imagina por un minuto que sientes la satisfacción completa y la alegría de saber que has eliminado la diabetes. Sientes esa mirada amorosa de tu esposa, hijos o nietos cuando les dices que vas a estar bien. Experimentas esa sensación de paz y tranquilidad, sabiendo que estás sano y que ya no tienes que lidiar con las agujas. Te sientes y te ves más joven con esos kilos que has comenzado a soltar sin mucho esfuerzo. Sientes la libertad de vivir una vida sin restricciones ni prescripciones. Muy pronto estarás haciendo realidad todo esto usando mi método. Este es el único programa práctico y científicamente comprobado, que te enseña realmente cómo vencer a la diabetes sin medicamentos ni efectos secundarios. Haga clic aquí. Vencer la diabetes rápido e infoproco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!